Buenas chicas chicos, bueno aquí vengo a mostrar unas cumplidas, así de poca cosa, poquita cosa lo que se han traído mis hijos que han ido los dos. De Mercadona, se han traído tres jarras de pan, tres jarritas de pan que se han traído. Voy a ponerla aquí en los actos, porque tengo ahí un pan que lo apartando. Ah, eso, yo voy a decir que le dije que se trae una bandejita de pan de fresa, se han traído dos, dos bandejitas de fresa que le he dicho, digo traete una, vaya que se lo apunte, y se han traído dos. Pues creo que una entera, una grande sale algo más barata que una suelta. No sé si mi marido me llamará ahora, porque es que ha estado llamando y me había pillado en la ducha. Mirad, una bandejita de carne picada de cerdo, de un kilo, que le he dicho que se traerá también. A ver. Nata montada, se ha traído también, un bote. Tengo dos bolsas de patatas congeladas en el congelador también. Así que ya las quedo guardadas en el congelador. ¿Qué más? Ahora voy a hacer una recetita, ahora voy a hacer una receta, que espero que os guste. Yo creo que os va a gustar, ¿vale? Muy sencillita y muy económica, que es lo que importa. A ver, aquí tengo el tique, a ver si no se me olvida, he demostrado la compra, la tique. A ver, dos bandejitas de yogurre de macedonia, que le dije a esa trajera. Digo, trate yogurre de macedonia, me voy a ponerlo aquí de minta, ahora lo guardo. Loguito del medio. Entonces, ¿qué pone a hacer la receta? La receta, que son las 7 y 20 de la tarde. Nata ligera para cocinar, que le dije a esa trajera también. Ahí está. Esto tiene una cajita, tres cajitas solamente. Porque le dije a esa trajeron un chaquete de tres. No una sola. Está traído patatina, patatina extra crujiente. Mira, ahora voy a mostrar el maquillaje que acabo de ducharme y de arreglo un poquito. Para hacer el vídeo, no se fíen la ropa, que esta ropa me la puse de para grabar. Está súper limpia, ¿eh? Esa es. Dúcese bebé, con la misma ropa que sí. Por algo será. ¿Por qué será? Se ha quedado también una bolsita de ensalada. ¿Eh? A ver, en total, a ver cuánto ha sido. A ver, a ver, a ver. La nata sale unos 25 céntimos. El bote de nata. Y la nata para cocinar, 1,32. Es que este mano, el otro día, a nata para cocinar no tenía. Tuvo que echar de la nata para montar. Vaya, que momento dado también da la bio, pero bueno. Las patatas prefritas, 1,15. 1,15 cada bolsa. Entonces, en total se ha gastado 15,53. Ahí está. Espero que me vaya bien el maquillaje. No llevo base de maquillaje, ¿eh? Base de maquillaje no llevo ni BB Cream. Solamente la crema del contorno de ojo, un poquito de serum que me he puesto un poquito. Y la crema hidratante. Nada más, ¿eh? Mirad. El maquillaje. Lo voy a mirar así. Y el labial. Bueno, venga. Voy a cortar, ¿vale? Voy a cortar, voy a cortar esto. Y me voy a poner a hacer la receta. Bueno, chicas, chicos. Os tengo que decir, voy a hacer bacalao dorado. Se necesita una cebolla, que la tengo aquí troceada en 4 cascos. Perdona, momentito. Ya la tengo aquí partida. En 4 casquitos. Bueno, en 4 cascos, porque la cebolla es gorda, ¿eh? Así que se necesita aceite de oliva también. Aquí lo tengo, el que tengáis en casa, por supuesto. Se necesita bacalao desmigado. Yo he cogido 2 bolsas de este bacalao. Ya lo tengo ahí escurriendo, ¿vale? Ya lo tengo escurriendo. ¿Qué más? Una pizca de sal. Pimienta negra, que la tengo aquí todo al lado. Una bolsa de patatas, paja frita, también. Yo le voy a poner 2 unidades. ¿Mmm? No sé cómo se está ahora viendo. Disculpad, que me meta por medio. No sé cómo voy a poner foquito. Voy a poner la cebolla, la tengo un mix. Los huevos los tengo aquí ya. Lo que falta es batirlo. Le voy a echar nada, unos granitos de sal. Simplemente unos, unos, un puntito de sal. Le voy a poner. ¿Mmm? La cebolla está aquí, ¿eh? Ahí está. A ver. Hay que ponerle, esperabas, la tapadera y el cubilete. Espero que lo veáis bien el vídeo. Porque yo no sé cómo voy a poner el de este. A ver, hay que programar 5 segundos, velocidad 5. Ahí está. Uy, pensé que está tranquillo. Ahí está. ¿Mmm? Listo. Ya está picadita. La voy a dar para abajo un momentito. Con una lengua de gato, como lo digáis. Voy a darle para abajo. Un momentito. Para que se vaya todo para abajo. Ahí está. Qué picadito está, ¿eh? Qué picadito. Bueno, bueno, bueno. No os digo nada. Golpes no. Le deis muchos golpes. A la termomix. Esto lo podría hacer en cualquier picadora de vosotras, ¿eh? Ahora hay que incorporarle 50 centímetros. Bueno, 50 gramos de aceite. Vamos a poner el peso, bueno, la tada. A ver, 50. Ahí está, perfecto. A ver. Ahora, programamos 10 minutos, temperatura varoma y velocidad 1. 10 minutos. Velocidad, aromas. Programa que he dicho, programa 1. ¿Vale? Cucharas. Pues vamos a esperar los 10 minutitos. Que vaya triturando, vaya a ser moviéndose un poquito. Eso se va sufriendo ahora un poquito, ¿vale? Voy a batir los huevos y le voy a añadir una poquita de sal. A ver. Fíjate, fíjate. Únicamente que se va haciendo la cebolla. Le vamos a añadir en un... En esta cartera mismo. En una sartén, en una cartera. Donde lo tengáis. Lo que tengáis. En casa, ¿vale? Le vamos a añadir el racalado enmenuzado. Con un poquito de aceite en el fondo. ¿Eh? Este un poquito de aceite en la cartera. O en... Lo que tengáis. Y le he quitado las platas para que no os goten. Y nada, no puede ser. Vamos a darle un poquito de maga, que lo tengo lo mínimo. No le voy a echar sal. ¿Eh? No le voy a echar sal ninguna. Porque pone migas de racalado en su punto de sal. Así que no le voy a poner sal ninguna. ¿Está bien? Ahora, cuando se sofría un poco, la ha cagado. Cuando se sofría, la ha cagado. ¿Vale? Le voy a poner... Vean que si es otra cosa. Otro... Otra paleta. Si la encuentro. Si la encuentro. Bueno. Aquí está, aquí está. Ahora, cuando termine, ya le voy a quitar el gaje, ya está saltando el racalado. No quiero que lo vaya a poner todo perdido. Ahora, cuando se sofría nada, vamos un poquitillo nada más. Le vamos a añadir las patatas pajas. ¿No? También. Y le vamos a añadir la pimienta. La pimienta, se la voy a poner ya. Pimienta negra. Bueno, pimienta negra. La voy a ir. Para que le dé un puntito a todo el preparo, ¿eh? Pero tampoco se paséis. Tampoco se paséis. Estamos. Vamos a dar otro poquito de gas. Que empieza a sofrir otra vez. Y ahora, cuando pase un momentillo, le vamos a añadir las patatas pajas. Lo de la temorilla terminado. Lo vamos a incorporar aquí al sofrito este. Lo vamos a añadir aquí. A la olla esta. A la tartera. Para que se mezcle todo. Perdonad, ¿eh? Que os deje. Os vuelva, ¿eh? A ver. Qué bueno. Qué bueno. Cómo huele esto. Cómo huele esto y qué facilito es. ¿Sabes? Esto es un sofrito de cebota. Esto es un sofrito de cebota. Que lo podéis hacer tranquilamente en una de vuestras sartenes. ¿Eh? No hace falta la de otro mundo. Simplemente que yo tengo la Tremomix. Y lo voy a hacer aquí. ¿Ve? Vamos a mezclarlo muy bien. Para que coja los sabores. Las patatas, el bacalao y todo. De la cebollita y el aceite. Lo vamos a dejar dos o tres minutitos. Aquí sufriéndose. Y ahora volvemos. Chichas. Y chicos. Ya se ha sofrito un poquito más la cebolla. Con la... Con la... El bacalao, las patatas y todo. Y le vamos a añadir el huevo. ¿Mm? Qué bueno lo hay aquí, ¿eh? Yo jamás... Jamás me he comido esto. Así. Jamás. Vamos a añadir los ocho huevos. Ocho huevos lo que veáis. Conveniente. Vale, ¿eh? Disculpad que me... ¿Mm? No vuelva. Estamos. Ahí está. Vamos a ir removiendo. Ajá. Qué bueno lo tiene. Vamos. Es que vamos a poder decir. Qué huele esto riquísimo. Voy a dejar que se sofría todo un poquito bien mezcladito. Para que coja los sabores. Y listo. ¿Eh? Y listo. Esto ya como cada uno le guste. Con el huevo más cuajado. Con el huevo menos cuajado. Esto ya dependiendo de cada persona. ¿Eh? Dependiendo de cada persona. ¿Eh? Venga. Voy a cortar. Cuando ya esté hecho ya os muestro el plato. Mira cómo ha quedado. ¿Eh? Ya lo voy a apartar. Ya lo voy a apartar del fuego. ¿Eh? Y ahora lo muestro en el plato. Cómo queda. ¿Mm? Mira qué cosa más rica. Esto huele. Que no os digo nada, ¿eh? Y baratito. Esto va a comer cuatro personas. Para mis hijos y para mí. Bueno, para tres personas. ¿Eh? Mirad qué cosa más rica. Riquísimo. Lo bien que huele esto. Solo he comentado a mi marido. Como me ha preguntado que qué vamos a hacer. Que qué vamos a comer. Pero ahora se me... Espero que me veáis bien. Que yo estaba diciendo. Que me ha llamado mi marido. Me ha estado preguntando que qué íbamos a comer esta noche. Y le he dicho el platito que íbamos a comer hoy. Dice hoy que no estoy yo ahí. Lo bien que vaya a comer. Digo yo. ¿Por qué vamos a hacer? Digo. Es que no sabía qué hacer. Para esta noche. Para la cena. Y digo. Pues mira. Pues voy a coger viajes a esto. A ver cómo sale. ¿Mm? ¿Con qué? Ahora lo voy a mostrar en el platito. A ver cómo queda. Vamos. Esto está rico rico. Esto no hace falta que yo diga nada. Esto está bueno. Sí, sí, sí. O sí, o sí, o sí, o sí. Bueno. Pues aquí tenéis la receta. ¿Qué os parece el resultado? ¿Eh? Mira qué cosa más rica. Delicioso. ¿Eh? Le he puesto un poquito de ajito y perejil por lo alto. ¿Mm? Venga. Aquí tenéis otra receta en mi canal. Venga. Ya me podéis ver en un comentario. Cómo ha parecido la receta. Esto no vamos a chupar los dedos esta noche. ¿Mm? ¿Qué os parece el resultado? 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 Mira, que os voy a mostrar que ayer estuvo mi marido en la sierra, ayer domingo, y mira qué pañita de espalón o me trajo. Dice, tú te coges y te haces una tortilla. Digo, no. Digo, esto no lo pico yo. Digo, esto más lo pico yo ahora más tarde. Me voy a poner a picarlo, lo lavo muy bien y lo meto en el congelador. Digo, para cuando tú vengas, digo, aquí vas a hacer un par de tortillas. Para ti y para mí. Así que nada, quería que me la comience yo sola, que bueno, hijo. Porque a él le encanta, ¿eh? A él le encanta. Y yo no me la voy a comer sola, por supuesto, a mí no me aprovecha. Mira esta especie que yo le he echado, la especie, que le he echado al bacalao dorado. ¿Eh? Mira qué rico. Ajo y perejil. Muy rico, muy rico. Está muy picadito. No sé si lo vais a ver, ¿eh? Pues nada, venga. A ver, ¿qué quería deciros? Que se paséis por el canal buscando cosas nuevas, ¿eh? Buscando cosas nuevas. Pásaros por su canal, que tiene un canal precioso, es una compañera lindísima, es una gran persona. Pásaros por su canal y cuando lo entréis y la conozcáis, veréis cómo se vayan a suscribir muchas personas. Suscribirse si podéis, si os gusta, porque un empujoncito no le viene mal a nadie, la verdad, ¿eh? Venga, un besito. Bueno, chicas, aquí vengo a dar una información, bueno, a contestar algunas preguntas que me habéis hecho. Primero que nada voy a mostrar el labial que te he puesto, es este, de Tous, Tous Color. Lo que pasa que el número no se ve. Mirad tono, chicas. Es una monada, la verdad, que es que es una monada, que voy a meterlo sin cerrarlo. El número creo que no se va a ver. Creo que no. A ver. El 53, güey. El 63. El 63 es. Bueno, que iba a decir que ha habido una chica, un par de chicas o tres, que me han preguntado, pues, pues, soy un referente a la freidora dietética. Ahora, yo voy a decir una cosa. Primero que nada voy a decir una cosa. Cuando yo hablo ahora de la freidora dietética, quiero que quede muy claro, que yo ya una vez, a partir de ahora que yo hable de la freidora dietética, a mí no me van a regalar nada. Ni a mí me van a dar dinero, ni me van a pagar nada. Si yo hablo de un producto, una vez que yo he hecho las colaboraciones, una vez que yo he hecho las colaboraciones, a mí no me mandan dinero, ni a mí me pagan ni nada por yo hablar del producto. Si yo hablo bien de un producto, es porque a mí me gusta. Y yo, si yo disfruto de un producto, como estoy disfrutando, de estas freidoras dietéticas, que es muy barata, que salen unos 60, 60 y pico euros, como mucho, 70 euros, que todavía tengo que decir que la oferta del descuento lo tenéis todavía en la página, por si queréis todavía comprarla, con el descuento, pues todavía os pertenece el descuento para comprarla. Pero os tengo que decir, que yo si os hablo de un producto, es porque lo mismo que yo estoy disfrutando de ese producto, pues quiero que disfrutéis vosotras y vosotros. Porque yo, a mí me gusta la cocina, como a mí me gusta la cocina, yo sé que a muchas de vosotras y de vosotros gustan, que a mí disfrutáis muchísimo con la receta. Hoy, por ejemplo, la comida que he hecho con el bacalao, bueno, nos ha encantado, nos ha encantado. Os pido, vamos, os pido, os digo que hagáis la receta porque os va a encantar, os va a encantar. Y es una receta muy sencilla, que lo mismo que yo he hecho el sofrito de la cebolla con el aceite y todo, la Thermomix, usted la podía hacer en cualquier sartén, en cualquier sitio sitio que tengáis. No necesitáis la Thermomix. Ya os digo que la Thermomix es una ayuda muy grande en la cocina, pero todo el mundo no puede comprarla, ¿eh? Pero, por supuesto, la persona que puede costearla, yo desde luego la recomiendo con los ojos cerrados. La recomiendo a la persona que se la puede costear, se la recomiendo con los ojos cerrados. Ni esta, ni la otra, ni la otra. La Thermomix, como la Thermomix, ni ninguna. Que sí, que hay productos, hay cacharros y hay el otro doméstico que se puedan asemejar a la Thermomix, perfecto. Bueno, si yo no me fuera podido comprar la Thermomix, pues me fuera a comprar otro producto de los que hay hoy en día. Encantada de la vida también. Pero como la Thermomix, no es. Como la Thermomix, no son ninguna de las que hay ahora mismo en el mercado, de tantísimas como hay, ninguna son como la Thermomix. Yo la recomiendo, la Thermomix la recomiendo. Pero eso, lo que pasa es que luego tú compras otro producto más económico y tú vas buscando una cosa similar o semejante a la Thermomix y vas buscando ahorrarte un dinero que es un dinero muy curioso. Por supuesto, yo ahí lo comprendo y lo comparto. Yo ahí lo comprendo y lo comparto porque todo el mundo, como yo digo, todo el mundo no tiene dinero para comprar su una Thermomix. Yo la estoy pagando todavía por letras. La estoy pagando todos los meses, ¿eh? Pero que la persona que no puede comprar una Thermomix, pues mira, se puede comprar otra cosa, otro producto, otra máquina, otro de esos que hay. Y está muy bien también, tampoco tiene que ser una cosa, una Thermomix sí o sí, puede ser una cosa más similar. Y yo, ¿verdad? Si yo no fuera a comprar la Thermomix, ya digo, me la fuera a comprar cuando son cerrados. Bueno, pues el producto este es buenísimo. Yo lo tengo que decir. El otro día la arañé yo, la arañé yo por dentro, pero fue error mío. Porque yo no cogí, como siempre hago, y lleno la cubeta con una poquita de agua, un poquito de desengrasante y un poquito de mixto, la dejo un ratito que se ablanda un poco. Yo fue, claro, fue distincho porque fue que en el momento me hacía falta y yo no me acordé que mi hijo me dijo que la había usado y yo conocí a Charmán, no estaba algo sosilla, sabía agarrar un poquito a la placa, a lo que es él fue del lado de abajo. Disculpad que os lo muestro así, esto no se mancha para nada. A ver, os lo tarro con esto. Esta parte de aquí abajo no se tapa, no se ensucia para nada. Mirad, el otro día hice unas patatas fritas, o era de... Y la cubeta apenas se han manchado. Tiene aquí, esto es un botón de seguridad, tú le haces así, y este botón que hay aquí, aquí hay un botón negro, aquí, a ver si lo muestro, este botón, le haces así para dentro. Mirad, es que con una mano, ¿veis? Y se saca la cubeta de aquí. Mirad, cuando he hecho las patatas fritas, lo que he mostrado por dentro, lo que se ha manchado, es que esto es súper limpio, chicas. Esto es súper limpio, más limpio imposible. Esto es coche y tú quieres, le paso una baterita, una sabilletita, y va que chuta. No necesitas fregándolo todo, ni nada de nada. Es súper limpio, es un cacharro, es un aparato súper limpio. Luego, cuando terminas de colocarla, en vez de estar botón así para afuera, para adentro, coge y le da así para afuera, para que se quede bloqueo hecho. Esto es un bloqueo para que la parte de esta de aquí dentro no la pueda sacar. Es súper fácil, súper fácil. Luego yo, mirad, yo ahora mismo no lo tengo todavía cogido. A ver, no lo tengo cogido todavía la temperatura, no lo tengo cogida todas las cosas. Pues yo tengo aquí mi librito, que lo tengo, como ya viste ayer, cuando yo estaba grabando, que yo tengo librito aquí a la mano. Bueno, yo los productos que yo voy comprando nuevos, intento de estar una temporadita con los libros más a la mano, por si tengo que mirar alguna receta, tengo que mirar alguna temperatura, alguna cosa. De la Thermomí hay muchas recetas, pero hay recetas que no las trae la Thermomí. Pues yo tengo que traer un libro, traer una libreta, con las cosas apuntadas, la temperatura, los minutos, los segundos. Muchachos, no sabéis pensar que la que hace la receta en la Thermomí se sabe las cosas a la cabeza. A lo mejor puedes hacerte una receta o algo que sí que al menos te acuerdas. Porque es una cosa fácil, una cosa... Pero normalmente las cosas tú las tienes que tener apuntadas. Bueno, ¿qué otra cosa os voy a decir? A ver, traer un libro de instrucciones, por supuesto. Mirad, esta es la mía. Esta es mi freidora dietética. Ya os digo que os la recomiendo muchísimo. Mucho, mucho, mucho la recomiendo. La seco-free también la recomiendo muchísimo. Son dos aparatos... Bueno, la seco-free a mí me ha dado mucho tute. Yo la seco-free llevo ya años con ella. Y encantada. Ya la tengo fregada y guardada. Pues no tenía aquí tantos tiempos. Y dale más uso a esta. Por si mi hijo se la tiene que llevar o cualquier cosa, quiero que se lleve el otro aquí más grande. Porque a él le gusta hacer pizza, a él le gusta hacer cosas más grandes. Que a lo mejor en esta freidora dietética es un poquito más pequeña la cubeta que la otra. Pero vamos... Encantada. Aquí viene el libro con sus instrucciones. Las precauciones, antes del primer uso, precaución para el uso, uso del aparato, introducción, descripción general, cosas importantes que hay que saber de la freidora dietética, ¿veis? Freidora de aire, guía de uso. Viene con unos pocos de idiomas. Viene con unos pocos de idiomas. Otra cosa que no se me olvide de decir. Me ha preguntado también una chica que si la freidora está dietética solamente hace patata frita. Mira, no. Cariño. Esta freidora dietética no hace solo patata frita. Esta freidora dietética te hace muchísimas cosas. Mira, yo hago las patatas fritas. El otro día hice alitas en la freidora dietética. Las alitas, eso te sabe que te chupa los dedos. Las alitas. En los muslos de pollo te los hace riquísimos. Con su piel totalita doradita, como a ti te guste. Riquísimos. Los snacks, los snacks, los nagues, los puedes hacer también ahí. Muchísimas cosas, muchísimas cosas que ahora mismo no se me vienen a la cabeza. Muchísimas cosas. Mira, patatas, carne, pollo, viste. Mira, hasta torta. Mira, torta por aquí también. No sé si yo lo muestro bien o no. Es que yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Estamos? Camarones, pescado. Aquí puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas. Aquí viene la patata. Por ejemplo, te pone tiempo por defecto, 18 minutos. Temperatura por defecto, 200 grados. La carne, 12 minutos. 200 grados. Pero la carne, te pone la carne normalmente de cerdo. De cerdo, de ternera. Luego ya te pone el pollo, que son 20 minutos. Bueno, ya eso. Pero además que esto son cosas, como todas las cosas así. Tú ya vas mirando. Porque yo el otro día hice, puse las alitas, por ejemplo. Yo puse las alitas. Y como era carne, yo la puse unos grados, la puse uno un tiempo. Pero como esto, tú puedes coger. Y tal como está funcionando, que una... Al que esté andando, tú puedes coger hacia aquí. ¿Eh? Tú puedes hacer así. Y mirarla. La puedes mirar así, tranquilamente. Sin problema ninguno. Si le quieres dar una vuelta. Porque yo coge, por ejemplo, las alitas le doy un... Le doy un bortazo. Puedes coger lo que es la de eso de adentro. El mango de adentro. La freidora de adentro. Si no quieres dar con una paleta, tú la puedes con cuidadito, con dos paños. Y haces así, la haces así. Es como si estuviera haciendo una tortilla, como se hacía muchas veces que le dábamos la vuelta así, dándole... Pues también, no tienes por qué estar dándole con una paleta, si no quieres bañar. Por supuesto, tengo que decir que no vais a usar utensilios de acero inoxidable ni nada de eso, ¿verdad? Como esto. ¿Eh? No se os ocurra. Tiene que ser de teflón. Yo tengo estos que son de Tupperware, que llevo veintitantos años con ellos. Que esto es otra cosa que les recomiendo con los usuarios. Que dicen que es caro. No es caro. No es caro. Porque son cosas, productos que te duran veintitantos años, treinta años. Yo no lo sé. Yo llevo veintitantos años con ellos. Y está, mirad, como primer día. La paleta para sacar los huevos fritos, ahí está intacta. No se me pega ni un huevo. Ni uno se me pega. Y lleva veintitantos huevos. Y ya he frito huevos en veintitantos años. Veintitres años por lo menos. Así que llevo con el juego este. Y ahí está. Verá que venía así. Os lo voy a mostrar. Que es que venía así con su juego. Así. Con su deje y todo. Todo. Lo que pasa es que aquí ya tengo más cosas por puertas. Pero este es el juego. El vaso con los utensilios de adentro. Todo. Se lo saqué a una amiga que fue a hacer una colaboración. Fue a su casa. Y me invitó a decir, cariño, tú querés una reunión a mi casa. Digo yo, sí, voy. Digo que no compré nada, lo que sea. Yo voy y te lo... No voy a comprar. No voy a comprar yo una vez en mi barrio. Ten cuidado, que no te puedes enganchar. No te puedes enganchar. Y cuando llegué, digo, ya me he picado. Ya cayó algo. Digo, tú, cómo no. A ti como sean cosas de cocina, tú, de momento. Bueno, que ya está, cariño. Que eso. Que es lo que yo te estaba diciendo. A ti y a los demás. Que este aparato, lo recomiendo, disculpad, porque es que tengo el móvil aquí más lejos. Este aparato, lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo muchísimo. Es precioso, muy elegante. Es precioso. Muy elegante y muy bonito. ¿Ves? El negro con un plateado es divino. Y luego, muy limpio. Muy limpio. Te hace muy bien de comer. Mira, aquí tengo la... La derecha de la... La cachava de la Thermomix. Porque la tengo que fregar un poquito por dentro. Porque se había quedado... Un poquito la cebolla se había agarrado un poquito. No agarrar, sino... Como tostadito. A la parte de la Thermomix, una mitad de tostado. Y la dejo aquí para que escurra. Ya dejado un poquito más. Y ahora lo... Lo seco muy bien con el paño. Porque esto tiene que estar muy, muy seco. Muy bien seco. Y ya cojo y lo guardo. Le coloco la... La de estas... Oye, el aroma. Le pongo sus varomas, sus cosas. Y mañana, por la mañana, ya está colocado. Quizá la tengo bien. La voy a poner aquí. La voy a dejar aquí. Porque todo está... ¿Para qué pasa con la Thermomix? Si hago más recetas o alguna cosa. Donde mejor me viene para hacer la receta aquí. Para que podáis ver la receta. Es que si no, si todo... Si estoy haciendo de comer en el fuego. Y estoy haciendo de comer en la Thermomix. La tengo instalada. No puedo estar con la cámara. ¿Para qué pasa? Para tener la cámara en un sitio. No tenerla que mover. ¿Comprendéis? Echarlo yo o no echarlo. Venga. Que espero que os haya contestado bien. Os haya dejado las cosas muy claras sobre la freidora dietética. Si tenéis alguna duda más. Cualquier cosa. Cualquier cosa que tengáis alguna duda. O lo que sea. No tienen más que preguntarme. Que yo si sé algo. O yo os puedo contestar. Ustedes sabéis que yo voy a contestar sí o sí. Disculpadme que todavía no he contestado ningún comentario del vídeo de hoy. Que muchísimas gracias por toda la visita. Y por todos los comentarios. No ha habido un comentario que sea más feo uno que otro. Precioso todo. Todo con muchísima educación. Os doy las gracias. Os doy las gracias eternamente. La verdad. Me quito el sombrero delante de vosotros y de vosotros. Encantada. La verdad. Muchísimas visitas. No sé si es porque habéis visto a mi hijo Samuel. En la portada del vídeo. No sé con lo que ha pasado. Que hoy ha sido el vídeo. ¡Bum! 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 Bueno, venga. ¡Vamos!